Degustaciones de los mejores vinos de las principales viñas de la zona, gastronomía, música, expositores, artesanales y gourmet locales, entre otras sorpresas, serán parte de las novedades que dará vida a la décima versión del Boulevard del Vino, organizado por la Corporación de Cultura de la Municipalidad de Alca y la Ruta del Vino del Valle del Maule. En esta edición participarán cerca de 10 viñas, entre ellas Balducci, Casadonoso, Corral Victoria, El Aromo, entre otras, las que podrán, a disposición de los asistentes, los distintos sabores, calidad y aromas de sus vinos. La convocatoria que se hace a la comunidad es invitarlos a que participen en esta nueva versión del Boulevard del Vino. Es una actividad donde todos podemos disfrutarla, se puede hacer en familia, vamos a tener, digamos, aparte la degustación de los vinos de nuestra región, food truck de alimentos y restaurantes gourmet, por lo tanto, los dejo totalmente invitados. Son más de 10 empresas de viticolícolas de la región, lo cual es importante que se conozcan para que así, digamos, tengamos nuestra región, digamos, se destaque dentro del vino como se destaca en otras actividades. Durante los días sábados 7 y domingo 8 de abril, la Plaza de Armas se llenará, además, de exposiciones de orfebrería, muebles, artesanía en cuero, tejedores de cauquenes, telares, jabones artesanales y de productos gourmet, como aceites de oliva, mermeladas y quesos. El arte y la música también estarán presentes con interesantes actividades culturales. Hay viñas que no componen la ruta, pero que sí han querido participar, han sido invitadas y no han aceptado nuestra invitación. Ellos tienen mucho que mostrar con cepas muy novedosas, ensamblados muy novedosos también y de muy buen sabor, buen color, vinos muy extraordinarios. Novedades para este año, creo que el valor es de mil pesos el ticket, con un ticket es para una degustación de vino reserva, con dos, vino gran reserva y con tres, vino ícono que lleva cada viña. O sea, cada viña se encarga de llevar los tres mejores vinos y cepas de cada una de las viñas. La décima versión del Boulevard del Vino se llevará a cabo en la Plaza de Armas de Talca los días 7 de abril y el domingo 8 de abril. Los valores de los tickets irán de los mil pesos el vino reserva y los dos mil pesos para los vinos ícono.